Cuando estamos detrás de la base del bateador, usamos un montón de equipos para protegernos. Protector de pecho, máscara, espinillera, todo esto es necesario para evitar lesiones graves. En nuestras propias casas, sabemos que una de las mejores maneras de proteger a nuestros niños es mediante la vacuna. Las vacunas son seguras, efectivas y protejan a nuestros niños y a las personas que los rodean de enfermedades graves. Enfermedades como el sarampión, la tosferina y la polio. Si no puedes pagar la vacuna, el programa Baseline for Shower puede ayudarnos. Contacte a su departamento de salud local. Proteja a su familia en casa, consulte a su médico sobre las vacunas que su hijo necesita y visite el sitio web del Department of Health Services para obtener más información. Gracias. 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 Gracias.